Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en un local de Kioto que parece que nos hemos transportado, nos hemos viajado en el tiempo a plena era Showa, a los años 50 o 60, 60 concretamente, porque vamos, ya estoy viendo un astroboide delante mía, pero bueno, antes de mostraros el local, tenemos aquí a un invitado muy especial, y ese invitado es Lapi, de Viajar por Asia. ¿Qué es Viajar por Asia? Bueno, seguro que alguno de vosotros lo habéis escuchado, porque hay algunos canales que le hacen publicidad y tal, y bueno, si os lo estáis preguntando, pues en este vídeo obtendréis la respuesta de que es Viajar por Asia, quién es Lapi, por qué está aquí invitado y todo lo que queráis saber. No os quedarán dudas. Y bueno, pues vamos a entrar y bueno, ya de paso os voy a enseñar el local y las cosas que ya estoy viendo nada más entrar, como he mencionado hasta hoy. Así que nada, vamos allá. Vale, aquí se hace un corte. Vale, eso dura la edición ya. Vale, esperemos que YouTube no me tire este vídeo. Eso es lo primero, porque está sonando música, pero bueno, es música antigua, así que... Vale, en primer lugar, aquí está el astroboide del que os he hablado. Y el local es impresionante, es como viajar en el tiempo, o sea, fijaos. Increíble. Vale, mangas de los años... Iba a decir de los años 50, pero no, es que son de los años 30, antes de la guerra. Tienen oraculo ahí. Sí, sí, aquí están los acabón, los libros rojos, que eran lo que leían los niños de la época. Un antiguo modelo de Shinkansen. Dios mío, un teléfono más antiguo que los que hemos visto por ahí. Muñecos de lata. De estos que cuestan un ojo de la pasta. Un ojo de la cara. Un ojo de la pasta. Sí, bueno, y un ojo de la pasta también, porque te dejan, vamos. Tienes que vender un ojo o algo, un riñón, un órgano, para poder pagártelo. Increíble. Hay uno del Joker. Fíjate los lugares estos donde se... ¿Ves? Estamos aquí y aquí podéis comer. No me asomo mucho porque a ver si va a haber alguien, es un poco... ¿Ves? Ostia, póster de películas antiguas. Me encanta cómo está recreado este restaurante, ¿eh? Bueno, es tiza, calla. Caramelos, que era otro clásico de la era Showa. Las tiendas de caramelos, de chuches. Increíble. Madre mía, es una maravilla este local. Más chuches aquí. Más chuches aquí. Sango. Ok. Vale, acabamos de pedir mesa. Madre mía, pues vamos a estar en un lugarcillo de estos. Una plancha, una tostadora antigua. ¿Qué? Vale, que estamos en un pasillo muy estrecho. Estamos aquí avanzando. Madre mía, qué barbaridad. Aquí a nuestro boy. Y nos sentamos aquí. Pues nada, vamos a sentarnos aquí y vamos a comer. Itadakimasu. Itadakimasu. Y nos vemos. ¿Qué? No lo pido porque a veces se sale en galo, ¿no? ¿Sabes? Estoy de… Gracias por ver el video.